Zelaya, bueno a veces es imprescindible las muchas cosas que se les adentra o no adentra, pudiera adentrar ya el gorilete, el gobierno ilegítimo, dictatorial que está en Honduras, o sea ya si Zelaya entra corre peligro, preso, puede suceder cualquier otra cosa y claro sin embargo Zelaya sigue buscando apoyo internacional pero ya ha pasado mucho tiempo y apoyo internacional como otras organizaciones allí que parece que lo dicen de la boca para afuera, excepto el presidente Chávez, el presidente de la misma Argentina, varios países que están allí en solidaridad, sin embargo se ha especulado muchísimo de que Nicaragua, Venezuela y Cuba pudieran mandar tropas a Honduras, háblanos un poco de esto. Bien, yo te puedo comentar una breve anécdota de entrevistando a un jefe de policía, un represor, un tipo responsable de la represión salvaje que nosotros vivimos, en carne propia incluso, y le preguntamos, bueno ya que se habla tanto de los venezolanos, la injerencia venezolana y nicaragüense, dígame cuántos venezolanos o nicaragüenses han sido detenidos generando disturbios, violencia en las movilizaciones. El hombre se tomó su tiempo para responder y dijo, bueno efectivamente no sé el número, pero sí seguro que hay muchos, sí, el tipo no sabía y era el jefe de policía, ese hombre no sabía y esa es la campaña que se está... Toda una maniobra... Sí, una campaña mediática de prestigio. Nos pasó también de participar en la marcha de los escuálidos hondureños, mentirle, darle una información, decirle, señora usted vio el caso de los venezolanos que detuvieron con armas de fuego y droga. Sí, sí, la vimos, la vimos, la vimos en la tele, yo hoy de mañana la vi. Y esa noticia no existía, pero la gente está tan envenenada, está tan engañada, que bueno, que termina creyendo que sí, que los venezolanos y los nicaragüenses, no, y no es necesario que vayan los venezolanos ni los nicaragüenses para Honduras, el pueblo hondureño es sabio, es sabio y paciente, como dice la canción de Ali, y son los que están promoviendo los cambios, no tiene que venir, y no viene nadie de afuera a explicarle cómo se pelea. Bueno Paco, fíjate, vamos a un micro ahorita, un trabajo realizado por Alba TV y Katia TV, un trabajo ahí bien hecho, de acuerdo con las investigaciones tuyas Paco. Vamos a este micro ahorita, y de verdad, muchas gracias Paco. Gracias hermano. Aquí estás en nuestro noticiero, bienvenido, para seguir analizando estos temas internacionales. ¡Gracias! 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 Cáceres, Manuelita Sán, Sucre, San Martín, José Leonardo Chirino, Gabaldón, El Che, todos los pueblos se unen al espíritu de Morazán y avanzamos juntos, unidos con la luz del alba. Un plato de libertad de gloria a los pureños. Un plato de libertad de gloria a los pureños.